Hola Puffins, buenos días, a veces soy princesa y a veces soy cara de lemon. Vamos a ir a que les enseñe por fin la casa en la que estoy trabajando. Sí, acompáñenos. Vamos a ir a conocer. Oye, ¿por qué te vestiste de verde como yo? Perdón, el primero que agarró la playera verde fue yo. Yo tengo tus pantalones verde. ¡Wow! ¡Bien! ¡Wow! Somos la familia verde. Somos una familia perico. Oh, las guacamayas de león. Mirad como guacamayas. Tiene nada que ver, pero bueno. Y este es mi camino de todos los días para ir a la chamba y paso por el famoso Jota Canal. Que tiene una película de comedia, acción un poquito, para toda la familia, que solamente es conocida en Suecia. No aparece en Rotten Tomatoes y recaudó en taquilla la grandísima cantidad de 2 millones de dólares. Pero vean qué paisaje nos ofrecen las Suecias. Esto es por ahí de mayo, junio, que sale esta florecita llamada rapsolia. Y sin embargo se utiliza para hacer aceite y también para hacer biodiesel. Aceite comestible, o sea, en México sería el equivalente a... Canola, si no me equivoco. Girasol. No, canola. Y eso no son girasoles, mi amor. No, ya sé, pero también viene una flor. Y después de un hermoso paseo entre naturaleza, bosque, muchos árboles, laguitos y el Jota Canal. Nos quedamos. Este es un nuevo conjunto de casas en la ciudad de Maristat que es donde estamos construyendo y como pueden ver son puras casas nuevas que para nuestra suerte se están vendiendo a muy buen precio. Por eso es que decidimos comprar y construir aquí. Son más modernas pero siguen siendo nada que ver con las casas en México que son espectaculares o las casas en España que son también otros tamaños, otra arquitectura. Aquí simplemente están siendo más modernas y ecológicas. Bueno, tienden a ser más... Ecológicas. Nosotros, por ejemplo, estamos poniendo celdas solares. Entonces vas a prácticamente vivir gratis porque toda la calefacción y el agua caliente lo haces vía electricidad que genera tu casa y los excesos de electricidad se los puedes vender al gobierno de regreso. Ya se perdió mi chofer. Digo, guía turístico. O sea, no te voy a dar video. Oigan, ando bien. Guácala, sácalos a pelear. Vamos a bajarnos. Ya despertó nuestro querubín. Quiere caminar. Hola. Vamos a bajarnos. Ya despertó. Orgullosos de mostrarles el trabajo de aquí, mi chalán. Él es el que, junto con su socio, están construyendo una casa hermosa. Lo chistoso es que cuando uno dice, sí, estamos construyendo casas para vender, uno piensa, no, me están echando de dinero, seguro son acá millonarios. No. No, aquí significa tú construyes una casa. Tú cargas las maderas, tú eres el chalán, el pintor, el que limpia, el que carga. Pero no es dramatismo, es simplemente que los suecos están acostumbrados a hacer absolutamente todo ellos mismos. Por eso todo lo de Ikea es, construyelo tú, hazlo tú, ármalo tú. Y con las casas es igual. Hay fascinación porque el tiempo libre de los suecos es ocupado para hacer mejoras en tu casa. Lo cual a mí me es asombroso porque yo en mi tiempo libre yo quiero relajarme, yo no quiero hacer nada. Pero en Suecia se acostumbra que tú debes de arreglar el jardín, arreglar un cuarto, arreglar el piso de la casa, arreglar la cocina de la casa. Y bueno, es entendible porque la mano de obra en Suecia es carísima. Pero es muy satisfactorio cuando de pronto vuelves y dices, ay güey, yo hice esa casa. Y les vamos a enseñar el recorrido por adentro. Acuérdense de darle like, déjenos sus comentarios y suscríbanse al canal. No, son dos, pero es muy altas. ¿Y te subiste en el centro? Sí. Hola, desde el segundo. Es el tercer. Te puedo enseñar. Te voy a enseñar por aquí, nada más el primero. Nada más el primero. Este para atrás, tú no te subas. ¿Por qué? ¿Seguro que se puede subir? Sí. Este se rompe acá. No, no se rompe. Vamos a poner las ventanas. Ahí te enteramos. ¿Ahorita entramos? Sí. Me da mucho miedo, eh. Ok, vente, mi amor. Es que siente que se va a caer. Sí, así se siente, ¿verdad, gordito? ¿Entramos? Donía, vamos a dar la vuelta. Ya me engordó. Yo creí que David iba a decirle al gordito. Gordo, ven, algún día todo esto será tuyo. Pero no se lo dijo. Esto lo vamos a planar y vamos a hacer jardín. Cuidado, gordo, fíjate por dónde vas. No vayas brincando, amor. Oh, wow. Todo esto va a ser jardín. Ve el tamaño de las piedras. Sí. Y este es el terreno que están vendiendo. El de al lado. Pero no va a tener... No, con razón lo están vendiendo súper barato. Sí, y todo eso lo tienes que demandar. Sí, es pura piedra. Me gusta nada más la puerta. Ah, ahorita voy a enseñar. Mira, esta no es una puerta. Esta es una puerta, ¿no? Esta es la puerta con base de los dientes. A ver, ¿esta es la puerta principal? No, esta es la del jardín, ¿no? Esta es la puerta del jardín. Y acá arriba, esa lleva una puerta igual, que es la del balcón. Ok. El balcón va de aquí y da la vuelta. Ok, qué padre. Acá arriba tienes una pared aquí. Y esta puerta pequeña es del Master Red Room directo al balcón. Eso. Pero ¿ya viste estas ventanas? ¿Están en la descripción? Sí, sí, se ve. Este es el... Ajá, el garage, mi amor. Si no vas a meter el coche aquí, aquí es para guardar cosas. Ok. De buen tamaño. Esta es la puerta. Pero con esto, ¿verdad? Si está... Con esto pones... No sabes por qué no se quedan tan grandes, tenemos que ver eso. Porque todo esto va enterrado, no lo ves. Ok. Pero pones cuatro. Sí, son los cimientos. Son las columnas. Ok. Y para agarrar balcón y la entrada. Pero para el balcón puede que sí sean necesarias tan grandes, pero para el techito de la entrada no tenía ningún sentido estos modos. Esta es una puerta chiquita, secundaria. Esta es la de la lavandería, ¿no? Vamos a entrar. Sí, sí. 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 No, no hay nada, mi amor. Puedes entrar también. Pero no se cae nada. No, 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 no. No, no, no. Wow. Mira, entonces entras, vamos a cambiar esta ventana. Ajá. ¿Por qué? Se supone que tenemos arriba, que ya no vamos a entrar al segundo baño. Ok. Para que sea, no sea transparente. Ok. Porque tienes aquí tu lavandería, no quieres... Sí, que se vean tus calzones. Ah. Por ahí entramos. Entonces aquí va... ¿Todavía no hay cosas de electricidad? No. Son las guantes, entonces... Son ni guantes, eso es de trabajo, mi amor. Sí. Aquí va el baño. Este es el lavabo, donde estás tú, es el escusado. Y aquí va la regadera. Aquí está el desagüe. Mmm, mira nomás. Luego, aquí va un... Ah, hay una puerta que entras de aquí, de la lavandería directa a la cocina. Porque está cerrado, este es un clóset pequeño. Ok. O para chamarras y cosas así. O sea, no hay paso. Tiene que ser cerrado. Ok. Hola, mi amor. Mira, Gordon. Y la puerta principal es esta. Ah, mira, y este es el tipo de ventanas. Pero ahorita... Voy a llevar la lavandería. Ok, y esa ventana está más padre. Pero esto es para el baño, ¿verdad? No, para la pared. Sí, el baño tienes en la cama. Perdón. Este... Luego, aquí va el la escalera. Y aquí es... ¿Cuál es el barro? No, escalera. Escalera. Es un cuarto. Es la oficina. Ah. Que es... O sea, yo lo usaría de la oficina, pero... Y tienen muchos hijos... ¿Por dónde entras? Ah, la puerta está. Ah, ok. Este... Porque la escalera sube de aquí a acá y de aquí va a ser para acá. Ok. Y todo este espacio es mi favorito. Todo este espacio está abierto. Para que tengas tu sala por allá. Con tu comedor. ¿A dónde va a ser la sala? Allá. Acá, mi amor. Y esta es la cocina. ¿Y por qué se ve chiquita? Porque ahorita se ve chiquita porque no tiene muebles. Que todavía no estamos muy seguros. Digo, lo digo. Sabemos que aquí va el lavabo. Esta ventana no se puede abrir. ¿Por qué? Porque es de... Fuego. Es contra el fuego. Ah. ¿Por qué? Tiene que tener... Esto no tiene contra el fuego. No me pregunto. Pero es la ley. Pues qué ley tan rara. Ve, por allá. Por aquí va a levantar. ¿Te gusta? Puffin, si te está gustando también el recorrido, ¡danos like! Like, 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 like. Primero pusimos estas maderas y levantamos todo, ¿no? Sí. Que era como un esqueleto. Sí. Luego pusimos esta tela que es para proteger del viento y aislar la casa. Sí. Luego unas maderitas afuera y ya para aislar... ¡Sike! Las maderas bonitas que van cubriendo toda la casa, ¿ok? Es para que no entre el frío. Para que no entre el frío. Y después de eso vamos a poner esos colchoncitos que visten, ¿verdad? Sí. Los vamos a poner aquí para aislar. Después de eso se pone un plástico de techo aquí abajo del piso para aislar todavía más por el agua. Con esto se impermeabiliza. Mande amor. Te voy a traer a trabajar, ¿no? ¿Qué? ¡Wow! Te voy a traer a trabajar conmigo. El techo va a estar increíble. La segunda planta tiene un buen de luz. Sí. Muchísima luz. Y de este lado, ¿de qué lado es la master suite? ¿De allá? Master suite, si estuvíamos arriba, va de alrededor de aquí, todo este lado de aquí. Ah, súper buenos cosas. Es la cama, walk-in closet y un baño aquí con supina. ¿Qué ves? Muchas maderas como hundreds. ¿Y qué más hay? Nuevas maderas y tácticas. Sí, eso hasta ahora todos utilizamos maderas y plástico. Es la basura, ¿no? Sí. Ah, mira, ahí ves que la ventana del baño no... No puedo ver nada más. Mira, guarda, primero pones una y luego pones la de arriba y le pones clavos. Y por eso se ve. Y si quieren casas, ya saben, háblenos. Tenemos el terreno para la siguiente casa, entonces, cualquier idea loca que se les ocurra que podamos hacer sugerencias para la siguiente casa, échenle. Lamentablemente el terreno sufrió otro futuro. Espérense al siguiente capítulo de la casa para saber qué es lo que pasa con él. Saludos. 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 ¡Gracias!